En vivo, desde el municipio Sifontes, Tumeremo, NSB Noticias. En vivo, desde el municipio Sifontes, Tumeremo, NSB Noticias, Tumeremo, NSB Noticias, Tumeremo, NSB Noticias, Tumeremo, NSB Noticias. Que la extensión fracasó, fuimos derrotados en la extensión, tenemos que regresar al camino electoral, tenemos que regresar al camino de aglutinar todas las fuerzas, de unir todos los factores y a todos los factores para poder lograr. Las condiciones no existen, tenemos que construirlas nosotros. Esas son las premisas que tenemos. No se puede pelear por un derecho al voto renunciando a él. Eso es absurdo, eso es ridículo, eso es necio y eso es parte del aprendizaje de esta derrota que hemos recibido en los últimos tiempos. Nosotros vamos a presentar una plancha única, una plancha de unidades en donde estén integrados todos los actores, que nadie quede por fuera. Por eso hicimos lo que hicimos visitando a los actores en Caracas que pueden materializar este compromiso. Aquí no puede haber excluido, aquí no puede haber vetado, aquí no hay reserva de derecho de dominio, aquí no hay hegemonía, aquí lo que tiene que hacer la oposición venezolana es ser un instrumento de los más humildes. Bien, continuamos con más información, ahora lo vamos a hacer con la alcaldía de Sifonte, quien habitó un camión precisamente para poder recoger los desechos sólidos, la basura, que de manera inconsciente muchos comerciantes transeúntes y además muchos vecinos se la echan a las calles de Tumerejo. Tumerejo Fíjense de la presente información que vamos a dar ahora, dice que escuelas sin profesores, se dice sin alumnos, esto está ocurriendo allá en la capital del Estado de Bolívar, Ciudad Bolívar. En las instituciones públicas y en las privadas también, porque fíjate bien, ahorita está pasando una situación bien delicada, porque los institutos privados están pasando clase online y los públicos también, pero más funcionan los privados porque esos representantes tienen un poquito la capacidad de por lo menos medio ayudar a estos muchachos, la pública no. Entonces la decepción escolar ha sido inmensa, casi un 80%, ¿por qué te digo que ha sido un 80%? Porque los representantes y esos niños no tienen cómo trabajar el celular, cómo pagar una renta para un celular, no tienen celular inteligente, no cuentan con computadora, entonces ¿cómo hacen las clases online? Es imposible, es negativo, o sea, aquí no está funcionando, el sistema educativo se viene al suelo, porque no está funcionando como tal. Las escuelas privadas lo están haciendo a medio, se han enfrentado totalmente desindicado del sistema educativo, los representantes hoy en día están ocupándose de poder medio mantener su familia, está haciendo la economía informal, vendiendo cualquiera cosa. Continuamos con más información de Ciudad Bolívar, nos vamos a Ciudad Guayana, donde hay unas manifestaciones y unas protestas, al parecer es un problema que hay con la gasolina. Presentamos la siguiente realidad, hemos llegado en este momento, hay una suerte de protesta y una tranca que están haciendo vecinos y conductores de Ciudad Guayana en Alta Vista, en plena Avenida Guayana, pues diagonal a lo que es la estación de servicio Caura. Ellos tienen pues algunas cosas que decirnos, vamos a escucharlo en torno al tema de suministro de combustible. Señora, cuéntanos cuál es la situación de esta tranca que está sucediendo en esta estación de servicio. Bueno, nosotros lo que queremos es que nos respeten, nosotros exigimos respeto a los conductores que requerimos el servicio de la gasolina. ¿Por qué? Porque ha venido pasando los abusos de las autoridades que no respetan, que nosotros tenemos días haciendo cola, nos organizamos de una manera cívica, de tratar de facilitarle el trabajo a ellos. Nosotros tenemos ya más de tres años en esta situación. ¿Usted no ha echado combustible desde cuánto? Desde hace más de un mes y una semana. ¿Quién? 9 y cero. 9 y cero. 9 y cero, 20 litros. Nos tiramos una semana haciendo cola y para evitar que pasemos una semana haciendo cola, nos organizamos de una manera que podamos anotarnos, de una manera ordenada. O sea, es decir, ustedes hacen un marcaje interno, luego viene el marcaje que hace la estación de servicio. ¿Hay problemas allí? No, ahí no hay problema. El problema es que las autoridades respeten nuestro orden. ¿Por qué? Porque eso les facilita la tarea a ellos. Lo que hacemos nosotros es facilitarles la tarea a ellos y que nosotros podamos tener tiempo para dedicarle a la familia, para trabajar y no pasar allí siete días haciendo cola. Imagínense, si nosotros no hacemos eso, pasamos 30 días. Esta es la razón de la tranca que están haciendo en este momento. Claro, que exigimos que las dos estén. Lo que pasó con 7 y 8. Y lo que pasó con 7 y 8, que llegaron y marcaron a 7 y 8 de atrás para adelante. Y entonces la gente que tenía, y la gente que tenía días, las autoridades de la bomba, de la nueva prensa. Marcaron sus carros primero. Esa fue la situación de ayer. Bueno, esta es la situación conocida por el tema del combustible en el Estado de Bolívar, pero puntualmente ayer hubo esta incomodidad con las placas en el suministro que se hizo ayer 7 y 8. Así que bueno, esta es la situación. Está trancada la vía en protesta en altavista que esta realidad es presente. Luis Sedeño, para ustedes. Bien, NSB Noticias. Noticias confiables, seguras, oportunas. Y por supuesto, la última opinión siempre la tiene usted allá en sus hogares. Vamos a hacer una pausa, pero en breve continúo con más información. No se me vaya a cambiar. Ya los espero. El registro electoral funciona permanentemente todo el año. De cara a los procesos electorales, el CNE implementa jornadas especiales para el registro de nuevos mutantes y actualización de datos. Si cumpliste 18 años o te mudaste, acércate a cualquiera de los 551 centros. El CNE y el Ministerio del Poder Popular para la Salud garantizan la implementación de protocolos sanitarios de bioseguridad recomendados por la Organización Mundial de la Salud. ¡Suscríbete al canal! Visión Divina TV Para ti En vivo, desde el municipio Sifontes, Tumeremo, NSB Noticias Bien, continuamos con más información, su noticiero NSB Noticias, noticias del sur de Venezuela, por supuesto, para que usted siempre esté bien informado. Vamos a hacer ahora un recorrido por las informaciones nacionales más importantes y destacadas en los portales web. Y comenzamos con el presidente Nicolás Maduro, quien dio un reconocimiento a la misión Hogares de la Patria. Yo creo que la gran misión Hogares de la Patria es la misión de las misiones, es la mamá de las misiones, la mamá de las misiones. Máxima misión, máxima misión. Todas las demás misiones se tienen que poner al servicio de la gran misión Hogares de la Patria, para proteger la salud, para generar empleos productivos, para generar ingresos, para proteger la cultura e impulsar el proceso cultural, para proteger la vivienda y mejorar el hábitat y la vivienda, para impulsar la educación de toda la familia y su formación. Si pudiéramos decir cuál misión o cuál gran misión, compañero, vicepresidente, cuál misión o cuál gran misión debe estar en el centro del mapa del Estado de Bienestar Socialista de Venezuela, yo digo, afirmo y así decreto, debe ser la gran misión Hogares de la Patria en el centro. Todas las demás misiones, grandes misiones, deben ser tributarias de la gran misión Hogares de la Patria, todas. Más información y fíjense que nos vamos a ir ahora a Carabobos, donde al parecer un brote de COVID-19 se registró en un ancianato. Es una situación delicada, en la cual teníamos ya información de varios fallecidos con sintomatología COVID. No tenemos las pruebas para realizarlas, pero ya con esa sintomatología, había que ponerse en alerta para que fueran y los evaluaran. La doctora Blanca Acosta de Médicos Unidos Venezuela, Capítulo Carabobo, aseguró que esta situación ha provocado un déficit en la atención de los residentes en el asilo. Lo principal que nos solicitaron es apoyo y ayuda médica y de enfermería, porque realmente ellas son muy pocas y ya varias están incontaminadas, se encuentran acostadas, no pueden atender a los ancianos ni pueden atender a las personas que tengan síntomas. Bueno, lamentablemente la situación, hay que estar al pendiente de todas estas informaciones. Más información y nos vamos ahora con los militantes del PSU, quienes están debatiendo allá en Yaracuy el reglamento interno de este partido. De la JPSU del Estado Yaracuy, dijeron presente en una asamblea en el municipio de Nirgua, donde debatieron elementos del reglamento que rige el cronograma de elecciones internas de la tolda política. Estuvimos debatiendo y dando a conocer detalles sobre el reglamento que contempla todos los mecanismos para llevar a cabo las postulaciones de candidatos y candidatas a los seis cargos de elección popular y preparándonos para esa gran fiesta que vamos a tener profundamente democrática y participativa el 27 de este mes. Las bases reafirman su compromiso por fortalecer los elementos democráticos y de participación interna de la organización socialista. Y el presidente en este momento puso la confianza en nosotros y que tenga bien en cuenta que con nosotros vamos a tener una victoria positiva. Más información y fíjense que el movimiento Paz y Vida celebra Copa 200 años del Bicentenario en Caracas. Deportista de la Patria, todo lo que de una manera u otra en el barrio, en todas partes de Venezuela están yendo al deporte, están yendo a nuestros niños a utilizar el deporte como herramienta de expresión, de alegría, y eliminar esos tiempos donde la gente no se dedica a otras cosas sino a hacer deporte. Es lo más importante. Mira, yo quería decirle que el presidente Nicolás Moro Moro, por supuesto, el año pasado decretó los 200 años de la batalla de Caraboc, que era el 2021, y nosotros no solamente estamos recuperando espacios deportivos, en el 23 de enero se recuperaron 16 canchas dentro del plan Caracas Patriotas de Bella y Segura y nosotros, con la expectativa de que todos sean como Yulimar Roja, que ese es nuestro atleta que nos representa ahorita en Tokio 2021. Yulimar Roja viene del deporte de Redentos, del deporte comunitario. Robelli Pernado, que es la parroquia La Vega, una atleta de salto alto. Está nuestro hermano Robelli Mar, que es uno de los mejores parachines del mundo. Y bueno, nosotros vamos a hacer este plan, que va a hacer un plan permanente sistemático de día y de noche en el 23 de enero con el deporte como punta de lanza. Y dentro de pocas semanas, y entre pocos días, vamos a hacer la entrega de todo el material deportivo, para que estos núcleos funcionen a plenitud, que también los entrenadores sean parte importante de lo que estamos haciendo, traer el diálogo por la paz y la vida en todos los sectores. Y aparte eso es la formación, la formación de las mismas gente que está aquí, por lo menos en este torneo, los hábitos son del sector. Y nos vamos ahora con la Cancillería Venezolana, quien habilitó un convenio con la Cruz Roja para acobijar a todos esos niños, niñas y adolescentes que se encuentran fuera del país. El Comité Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja por estar siempre dispuestos a ayudar con mucho rigor, con mucha profesionalidad y en las áreas más sensibles y en las poblaciones más vulnerables. Saben que para Venezuela el fenómeno migratorio es nuevo, de los últimos años, muy vinculado con una geopolítica hacia Venezuela, y que en algunas circunstancias, además particulares, nos preocupa mucho el caso de los niños, niñas, adolescentes venezolanos en Colombia, los vínculos diplomáticos no existen. Destacó el ministro Arreaza que este convenio dará felicidad a los niños, niñas y adolescentes que están separados de sus familiares. Bien, y de esta manera llegamos a este recorrido por las informaciones nacionales. Voy a hacer una pausa, pero en breve continúo con más información. Recuerde, aquí en NSB Noticias, Noticias del Sur de Venezuela. No se me cambie, ya regreso. El registro electoral funciona permanentemente todo el año. De cara a los procesos electorales, el CNE implementa jornadas especiales para el registro de nuevos votantes y actualización de datos. Si cumpliste 18 años o te mudaste, acércate a cualquiera de los 551 centros. El CNE y el Ministerio del Poder Popular para la Salud garantizan la implementación de protocolos sanitarios de bioseguridad recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En vivo, desde el municipio Sifontes, Tumeremo, NSB Noticias. Bien, y continuamos, amigas y amigos, con más información. Siempre para todos ustedes que estén al pendiente. Empezamos con un recorrido que vamos a hacer ahora por las informaciones a nivel internacional. Comenzamos con el presidente de Corea del Sur, quien recibió a los reyes de España ante una reunión con su homólogo español. El presidente de Corea del Sur, en España. Los reyes de España recibieron este martes en el Palacio Real de Madrid al presidente surcoreano Moon Jae-in. Felipe VI y Leticia dieron la bienvenida oficial a Moon y a su esposa Kim Jung-suk en el tradicional acto con honores al que asistió el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Ante la fachada principal del palacio, don Felipe y doña Leticia saludaron al mandatario surcoreano y la primera dama con la mano en el corazón. Los cuatro con mascarillas. Antes de escuchar los himnos nacionales. El presidente surcoreano llegó a España procedente de Austria junto a varios ministros. Mantendrá una estancia de tres días en Madrid y Barcelona. Una visita con una agenda cargada de citas empresariales de cara a acuerdos económicos. Bueno, fíjense que el presidente de Corea entonces fue recibido por su homólogo español. Así que esa es la información. Bueno, vieron la información. Más información y fíjense que ahora lo hacemos con Pedro Castillo, quien hace un llamado a anular, que ya hace un llamado para que no anulen o estén pendientes de todo lo que es las elecciones allá en el Perú. El candidato de izquierda a la presidencia de Perú, Pedro Castillo, aseguró el martes que espera los resultados de lento escrutinio del balotaje con paciencia. Y rechazó los llamados a anular las elecciones por supuesto fraude, formulados por políticos que apoyan a la derechista Keiko Fujimori. Se sigue llamando por otros espacios a querer tumbarse una elección, pero por nuestra parte no lo habrá. Nueve días después del balotaje, el órgano electoral le da a Castillo una ventaja de 44.000 votos frente a Fujimori. Pero el Jurado Nacional de Elecciones está revisando las impugnaciones antes de proclamar un ganador. Fujimori denuncia fraude y ha pedido anular miles de votos, además de solicitar una auditoría informática al órgano electoral. El lunes un grupo de generales y almirantes retirados pusieron en duda la transparencia de los comicios y en la calle decenas de fujimoristas realizan a diario manifestaciones. Nosotros estamos pacientemente esperando los resultados y aún así hay voces que vienen de incluso de personalidades que han tenido toda una experiencia política de querer ir al más allá, de querer judicializar unas cosas, la voluntad popular del pueblo peruano y eso ya dejamos en manos de la propia población. Bien, y fíjense, una buena noticia. Al parecer un argentino estadounidense, fíjense, lanza una aerolínea en medio de lo que es esta pandemia del COVID-19. Se estima que las aerolíneas estadounidenses han perdido más de 35.000 millones de dólares durante la pandemia y aunque hay señales de recuperación, la industria aún no ha alcanzado niveles previos a la interrupción del negocio por el COVID-19. En medio de la actual situación, una nueva aerolínea de bajo costo está lista para despegar. Es una industria difícil, pero tienes que hacer algo distinto y eso es lo que nosotros estamos haciendo. El argentino estadounidense Andrew Levy, fundador y presidente de la nueva aerolínea Velo, explica su estrategia. En la mayoría de esos aeropuertos que vamos a introducir servicio en los próximos años, no hay servicio o hay muy poco servicio. A Velo volará a 11 destinos en el oeste de los Estados Unidos desde su primer base en el aeropuerto de Burbank, California. Pequeño, fácil de navegar y calificado como el mejor en los Estados Unidos por la guía Fodor. Aquí presenciamos preparativos del personal y una prueba del equipo antes del vuelo inaugural. Uno de los mayores desafíos para la compañía será crear reconocimiento de marca y atraer a clientes en un campo competitivo de aerolíneas de bajo costo. Levy Y fíjense en una noticia prácticamente de duelo. Vamos a informar que el presidente, ex presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, falleció. Falleció cerca de la medianoche de este 14 de junio, a sus 93 años de edad, según confirmó su familia, a través de un comunicado. El exmandatario, quien gobernó Nicaragua del 10 de enero de 2002, al 10 de enero de 2007, había tenido complicaciones previas de salud, a finales de agosto de 2020. Bolaños, estaba alejado de la política desde de inicios de 2007, cuando renunció formalmente en febrero de ese año, como diputado de la Asamblea Nacional, argumentando razones muy personales. Con profundo dolor, la familia del ingeniero Enrique Bolaños Geller, ex presidente de la República de Nicaragua, comunica el sensible fallecimiento de su amado padre, abuelo y bisabuelo, acaecido a las 11 y 5 de la noche de ayer 14 de junio. Por las condiciones actuales, agradecemos que desde sus hogares nos acompañen con una plegaria al Creador por su eterno descanso. ¿Sabemos? Y fíjense, seguimos en Nicaragua, donde la ONU dice que condena situación política de este país. Favor, tres en contra y cinco abstenciones. La Organización de los Estados Americanos condenó el reciente deterioro político y la situación de derechos humanos en Nicaragua. Durante una reunión extraordinaria para tratar específicamente esta situación, la resolución aprobada se sustenta en el incumplimiento de Nicaragua con el organismo internacional y pide la liberación inmediata de los precandidatos y presos políticos. El gobierno firmó en este sentido acuerdos que fueron incumplidos en forma reiterada, los acuerdos surgidos del diálogo constructivo entre el gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA, 20 de octubre del 16, 20 de enero de 2017, firmados en febrero de 2017. La OEA asegura que el gobierno de Ortega no ha implementado las reformas electorales basadas en las normas internacionales, por lo que se pone en duda la legitimidad de las elecciones el próximo 7 de noviembre. Y le anunciamos también la muerte del padre del pastor Dante Gebel. Desde sus cuentas de Facebook e Instagram dejó un mensaje fusivo donde destacaba como don Federico Gebel influyó en cada aspecto de la vida del pastor. Para Dante su padre se fue como un señor alemán, sin degradarse, sin deterioro, sin corromperse, como una persona consciente, un viejo hermoso y sereno, así lo dio a conocer en sus redes sociales. Por último escribió, así me despido, soltándose, levantando el pulgar, hoy se fue el último ser amado de mi familia. Bien, es el momento de hacer una nueva pausa, pero en breve continúo con más información y lo hacemos con nuestra acostumbada sección del arte y el espectáculo. Recuerda, noticia MSB, Noticias del Sur de Venezuela. ¡Gracias! 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 En vivo, desde el municipio Sifontes, Tumeremo, NSB Noticias. Bien, y continuamos con más información. Esta vez lo vamos a hacer con nuestra acostumbrada sección de es el arte y el espectáculo. Bien, y sigue la polémica del cine con los premios Globo que se están dando para este 2022. La cadena NBC anunció que no transmitirá la gala de estos premios en enero del otro año hasta que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood no reforme sus reglamentos. Por su parte, Netflix y Amazon Prime amenazaron con no tener más tratos con la organización de estos galardones después de descubrir su falta de diversidad hacia los votantes y sus prácticas corruptas. Otro que se sumó a la protesta fue el actor Tom Cruise al regresar tres de los premios que se ganó en las distintas galas de estos galardones. Aunque Cruise no ha declarado el motivo de la devolución, medios internacionales afirman que todo se debe a las denuncias que se emitieron en contra de esta asociación. Hasta los momentos, la prensa extranjera de Hollywood no ha emitido declaraciones con respecto a toda esta polémica. Bien, y más información acerca del arte y el espectáculo, esta vez lo hacemos con una actriz muy conocida por todos ustedes, como lo es Jennifer López y Ben Affleck, quienes estuvieron recordando pues los viejos tiempos y por supuesto aquellos tiempos en que estaban entre las cámaras. Jennifer López en un avión privado para pasar tiempo juntos por segunda vez en poco más de una semana, disfrutando de un viaje romántico a una estación de esquí en Montana, donde se dice que el actor tiene una propiedad privada. En varias imágenes que se hicieron virales en las redes sociales, se puede ver a Ben de 48 años y a Jennifer de 51, muy relajados y cómodos el uno con el otro, mientras el actor iba manejando una de sus camionetas y conversaba con su ex prometida. Eso no es todo, pues los artistas también coincidieron en la grabación del concierto para reunir al mundo realizado el 2 de mayo en Los Ángeles. Recordemos que los actores se comprometieron en el 2002 cuando ambos estaban en la cima del éxito. Sin embargo, semanas antes de su soñada boda en el 2003, la pareja anunció el fin de su relación. Y como dice nuestro director, saquemos allá en casa sus propias conclusiones, supuestos amigos. Más información y fíjense que Charles y Camila se dan una oportunidad de nuevo. Y Charles Menton realmente comenzaron a salir nuevamente. Bueno, en este momento decidieron darle una segunda oportunidad. Al parecer la relación no es algo de unos días. Realmente están juntos desde el mes de mayo de este año. Según una fuente cercana, esto era un hecho inevitable. Y es que los chicos suelen salir juntos con los amigos que tienen en común y por lo tanto la conexión entre ellos pues es muy fuerte. Están cerca de todos los amigos en común y pasan el rato junto a menudo, lo que los hizo darse cuenta de que todavía tenían una fuerte conexión y una gran química. Se preocupan mucho el uno por el otro y tienen un vínculo tan grande que es imposible a negar. Si a eso le agregan el hecho de que están filmando juntos durante tantas horas al día, era realmente imposible de que ellos no volvieran a estar juntos. Bien, y este 23 de junio se estrena la serie de nueve capítulos Carabobo, Camino de Libertadores. Pero si usted es libre, Pedro, ¿cómo hace? Ay, mi hijo, mire, aquí, aquí adentro. ¡Oído, jinete! ¡Esta es la hora de los bravos! ¿Estás loco, Pedro? ¿Cuándo te habito que un negro sea libre? ¡Y yo escojo muerto antes que esclavo! No puedo estar cerca de ese negro que parece un revoltoso, que es más hábil con la lanza que yo con diez fusiles. Permítame quitarle ese peso de encima. Le voy a comprar a don Vicente la libertad mía y la libertad de mamá Antonia. Torete esa plata por mí y ni unita para mí. Presidente Camejo, póngase esa bota y no sea metecato, ¿sí? Mire que usted es negro primero. Usted siempre va delante de todo. Cuando la plata sea para mí, vengo por usted. Promesa. Esa comida no es para ti, carajito. Esa comida es para los amos. Yo te meto en la boca. Yo sé, y la tiene bien grandota. Por eso es que siempre llevas tanto cuero. Vienen, bueno, entonces, buenas noticias para el cine venezolano y nosotros para estar al pendiente de este 9 de junio, con esas nueve... No, debe ser el 9 de julio, ¿será? 9 de julio, que estaremos con esos nueve capítulos acerca de esta serie de Carabobo. Nosotros así llegamos al final. Los voy a invitar para que continúen con la serie de Apocalipsis que está en sus capítulos y a finales también para que estén al pendiente por Divina TV. Los espero en una próxima oportunidad cuando tendremos para todos ustedes más información, por supuesto, en NSB Noticias del Sur de Venezuela. ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.